Listo, empecemos a ver entonces los problemas que usan variables enteras y binarias, ¿cierto? Aquí voy a dar un par de definiciones que son vitales para la parte conceptual del asunto La primera definición es la de variable entera Vamos a ver, todo en notación matemática muy formal Una variable entera es una variable que solamente toma valores enteros Ejemplo Cuando uno quiere saber cuántas personas se necesitan para hacer una tarea Cuántas personas se necesitan para que estén al mismo tiempo atendiendo un banco O trabajando en una empresa, debe usar una variable entera, ¿cierto? No necesariamente, fíjense que yo dije, tienen que estar al tiempo Porque uno cuenta las personas presentes y va a ser una cantidad entera de personas Voy a decir una bestialidad, pero ustedes me la van a entender Si es una persona bajita, no cuenta como media Si es una persona que, por ejemplo, le hayan amputado las dos piernas Nada, es una persona completa ¿Sí me explico? No se refiere a parte del cuerpo No se refiere a peso ni estatura Sino que es a un individuo que está allí presente No es lo mismo si yo hago una planeación Por ejemplo, como las que hacíamos en los turnos y horarios Cuando ya decíamos que nos interesa cumplir con una cierta cantidad de horas de trabajo Porque fíjense que si una persona en un turno completo Aporta ocho horas de trabajo Yo puedo aportar una cantidad fraccionaria de turnos de trabajo Entonces decir que en ese turno necesito 3.5 personas No es que haya una persona partida por la mitad Sino que esa persona trabaja medio turno ¿Sí lo van? Entonces el tiempo sí se puede partir Pero los individuos que están al mismo tiempo presentes no se pueden partir ¿Ya? Otro ejemplo Este creo que se los he mencionado varias veces Es cuando Uno va a comprar una materia prima Y hace contacto con un proveedor en China Y le pregunta ¿Y cuánto me puedes enviar? Y él me dice Yo le envío lo que usted quiera Pero en múltiplos de contenedores completos O sea que yo le envío Un contenedor Dos, tres, cuatro, cinco O los que usted quiera Lo que no le envío es parciales Yo no le envío medio contenedor No le envío tres estivas No le envío solamente una tonelada Yo le envío las 26 toneladas y media de materia prima Que le caben al contenedor ¿Sí? Entonces ese es el concepto de la variable entera Si ven ustedes la explicación matemática, científica, tecnológica Que estoy dando es altamente avanzada Muy sofisticada Con notación de matrices y vectores No, eso es Tiene que ser ¿Ya? ¿Qué pasa? Que limitar las variables a que sean enteras Causa problemas para usar el simplex como lo conocemos Porque el simplex no está diseñado para eso El simplex simplemente va de una esquina de la región factible a otra Y no más Pero si una de esas esquinas, como nos pasó en varios problemas Una de esas esquinas es de números fraccionarios El simplex va a tomar valores fraccionarios y punto Entonces lo que pasa con las enteras Es que hacen que uno tenga que resolver varias versiones del mismo problema Pero imagínense que una solución sea X1 1.87 ¿Cierto? ¿Qué pasa? Que a B1 le toca resolver todo el problema Fijando X1 en 1 Y otra vez resolverlo fijando X1 en 2 ¿Sí me explico? Porque tiene que ser entera Entonces esa es una nueva restricción Que yo le pongo al modelo Que hace que cuando el modelo corre Tiene que correr más veces Por lo menos el doble de veces Por cada variable entera que haya Y si son combinaciones de varias variables enteras Entonces la cantidad de veces que tiene que correr se multiplica ¿Ya? Por eso en el capítulo del libro Más adelante, después de lo que vamos a ver en el curso Hay explicaciones de las formas matemáticas Que se deben usar para llegar a la solución Y prácticamente todas involucran esquemas de búsqueda Entonces hagan de cuenta que hay Por ejemplo Seis variables binarias ¿Cierto? Ah bueno Antes de dar el ejemplo con las variables binarias Vamos a dar la definición de una variable binaria Una variable binaria Y primero le hacemos Susurrayadito y toda la cuestión Es una variable Es una variable entera Que Toma valores De 0 o 1 Solamente Entonces Mi ejemplo favorito ¿Ya lo dice esto? ¿La luz? ¿No? El ejemplo favorito de las binarias Es que 0 1 Está completamente apagado Está prendido Estas luces No tienen el control de intensidad Que otras tienen Si tienen control de intensidad Es el binario Pero si yo puedo hacer Apagado Encendido El binario ¿Listo? Otro ejemplo Cuando una mujer Está esperando En un bebé ¿La mujer está embarazada O no está embarazada? No está Un poquito embarazada 50% embarazada 68.7% embarazada Es una condición En la cual la mujer está O no está ¿Sí me explico? Entonces esas son las binarias Usa una variable entera Que toma valores de 0 o 1 Y con esas variables binarias Sí que podemos hacer Cosas bien interesantes Podemos hacer Lo que yo les decía Cuando Cuando estábamos viendo Las variables continuas Que no se podía Que es como construcciones lógicas De si esto pasa Que esta otra cosa pase Eso con las variables continuas No se puede Y con las binarias sí Ese es el gran poder Que tienen las binarias Que me permiten hacer Construcciones lógicas Que no se pueden hacer Con las variables continuas Bueno Entonces Yo les estaba hablando De la forma De resolver esto Miren Esto No es tan sencillo Como yo lo voy a pintar aquí Pero Para dar un ejemplo Le voy a presentar acá Imagínense ustedes Que tuviéramos un problema Esto es de estas cosas En la vida Que son más fáciles En powerpoint Pero acá Me invento mi arbolito Imagínense ustedes Que yo tuviera un problema Donde hay dos variables binarias ¿Cierto? Tengo Tengo X1 Y X2 Son variables binarias Entonces Imagínense Que yo En este nivel Voy a Definir los valores De X1 Y en este nivel Los de X2 Como X1 Puede ser 0 o 1 ¿Cierto? Entonces yo digo Si yo me voy Por aquí X1 Vale 0 Si me voy Por aquí X1 Vale 1 Y yo resuelvo Un problema Completo Para X1 Igual a 0 Y otro Para X1 Igual a 1 Y para darle Valor a X2 Fíjense X2 También puede tomar Valores de 0 y 1 0 y 1 Entonces finalmente Finalmente yo tengo Que resolver 4 problemas ¿Cierto? Un problema Este problema Lo tengo que Resolver Fijando X1 en 0 Y X2 En 0 Para este problema ¿Cuánto vale X1? Y X2 1 Para este Y X2 Y acá X1 Entonces Es como Hacer 4 Hacer No Hacer no Correr 4 veces El método simplex Pero En un caso Yo fijo X1 en 0 Y X2 en 0 En el otro X1 vale 0 Y X2 vale 1 Todas las combinaciones De esas dos variables Y ahí son 4 posibilidades Obviamente Existen algoritmos Que le permiten A uno O que Que aseguran Que cuando Llegue un punto En la búsqueda En estas ramas Del problema Que no sea necesario Continuar Entonces El para la búsqueda Ahí y continúa Buscando en otro lado ¿Si? Me explico Imagínense Que Este problema Siguiera por allá Por allá Más para abajo Pero ustedes Encontraran Que aquí El mejor valor Que este Fue un problema De maximizar ¿Cierto? Maximizar Y que aquí El valor De Z A ver Como este ejemplo No Creo que para este ejemplo Me harían falta Más 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 Profundidad En el árbol Un árbol Mucho más grande El tema es que Cuando yo empiezo A descender Por la rama Del árbol Y experimentar O resolver Los problemas Que hay allí Yo me puedo dar cuenta Si vale la pena Continuar por una rama O si mejor Paro allí Y sigo por otra rama Eso le ahorra Tiempo A los programas Para hacer la búsqueda ¿Si? Imagínense Por ejemplo Que nos fuimos Por una rama Y el mejor modelo De esa rama Daba 25 de costo De costo no 25 de utilidad ¿Si? Y nos estamos metiendo Por otra rama Y el mejor Está dando Pero le da 50 Y nada que mejora Ya no sigo por allí Y me voy por otro lado ¿Si? Son Formas de búsqueda Eso tienen Diversos nombres Como branch and bound Branch and cut No se que Ahí la idea es que Me voy por una rama Pero hay formas De detectar Si vale la pena Que continúe Explorando toda la rama Pues finalmente No se explora Todo el árbol Sino solamente De forma Un poco más restringida Un poco más limitada Se hace la búsqueda Pero aún así Los problemas Con variables Sobre todo las binarias Pues me generan Esa necesidad De hacer más computación Vamos a ver Si en algún momento Yo espero que sí Podemos Hacer un problema Donde Corchemos al Excel Porque el Excel Cuando encuentra Variables enteras Y binarias Pues ejecuta Sus macros ¿Cierto? Pero a veces Llega un punto En el cual En problemas Que no necesitan Ser muy grandes Él se queda Corriendo Y se queda Corriendo Y ahí sí Es muy útil Usar otro lenguaje Por ejemplo Como Ampul Porque Ampul Con los problemas De enteras y binarias No tiene problemas Particulares Como tiene Excel Excel Si coge Pum Se queda en un momento Dado Y no logra resolver El problema ¿Listo? Entonces Todo lo que ustedes Necesitan saber Sobre teoría De enteras y binarias Para este curso Está ahí Hemos terminado La teoría ¿Listo? ¿Qué nos falta? Ah bueno Entonces Después de ahí ¿Qué sigue? Una 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 pieza de información Cuando yo voy a correr esto Por ejemplo En Ampul Le tengo que cambiar El solver El solver que él trae Por defecto Se llama minus Yo le tengo que decir Que use Siplex O sea que ahora Que hagamos un problema Yo le muestro ese cambio Como se hace Es un comandito nomás Yo le digo Opción Solver Siplex Y ya Y entonces Él ya sabe Que él va a coger El otro solver Minus No puede manejar Ni enteras Ni binarias Entonces si yo lo tiro así nomás Mi primer mensaje Que me sale es Ignorando la restricción De integralidad De las variables Él ignora eso Y sigue Porque él No puede con eso Pero Siplex Si lo puede resolver Con las enteras y binarias Y no hay problema ¿Listo? Bueno Entonces veamos ahora Esta primera Explicación teórica Muy sofisticada ¿Verdad? ¿Verdad?